Y quería que vieran un poco cómo se logra ver Todo este paisaje, básicamente se ven un montón de luces de toda la ciudad Me van a disculpar las fachas, niña, pero es que realmente sí ando en pijamas, miren ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les cuento que los he traído a un lugar, pero 10 de día Cuachen este paisaje que tenemos al fondo, se estarán preguntando Tío, Fran, ¿por qué rumbo andas esta mañana, esta tarde, esta noche? Pues les cuento que, bueno, varias personas me han estado diciendo Tío, Fran, ¿conocemos un Airbnb o un lugar donde uno se puede hospedar en los planes de renderos? Y realmente hace un tiempo no lo conocía, pero en la aventura de hoy los he traído Escuchen bien, escuchenme el acento italiano A la Casa Monticello, ubicada en los planes de renderos Así que hoy vamos a comenzar este recorrido en la aventura del día de hoy Para los que no les gusta ir tan lejos para aventurarse en las montañas Para los que no les gusta viajar tanto hasta allá, hasta departamentos como Morazán Como Charlatianango, me dicen tío Fran Yo quiero que te consigas un hospedaje que esté cerquita de la city Estamos como a unos 25 minutos, así que vamos a hacer el recorrido Arranquemos la aventura del día de hoy, corre video Y bueno, les cuento que los planes de renderos es un centro urbano compartido Por tres municipios salvadoreños del departamento de San Salvador Manchimalco, San Marcos y San Salvador Los planes tienen una extensión de 8.2 kilómetros cuadrados Con una población aproximada de 2.500 habitantes Y bueno, ahorita que vamos entrando podemos ver que hay bastante vegetación Y no hombre, ya averigüe cómo es que se pronuncia correctamente Ahí me van a disculpar la ignorancia, pero se dice Casa Monticello Y bueno, les cuento que en el lugar hay dos cabañas, podemos decirlo La Cueva Monticello Y la otra cabañita se llama Finca La Bendición Que son los diferentes lugares en los cuales uno se puede quedar Que ya lo vamos a recorrer Esto que ven aquí es la Finca La Bendición Pero les cuento que este lugar es realmente de los pocos lugares Que yo he visitado aquí en El Salvador Que tienen una vista casi que 360 Una vista realmente panorámica Porque les cuento que aquí justamente en toda esta zona Es San Salvador, de aquí se ve Santa Elena De hecho incluso se logra ver un poquito de Izalco Y a lo lejos se logra ver aquí San Marcos Y si seguimos viendo más para acá A lo lejos de aquí se logra ver lo que es el lago de Ilopango Así que realmente es de los pocos lugares ¿Qué pasó? Está listando la piscina para unas tomas que vamos a hacer Pero antes de eso seguramente muchos se estarán preguntando Tío Frank, ¿cómo hago para llegar aquí? Pues aquí le va la ruta exacta que nosotros tomamos Bueno, pues les cuento que ustedes al momento de reservar Van a estar mandando la dirección exacta de cómo llegar Pero les cuento que como un, no sé si llamarlo requisito O para mayor comodidad Les cuento que se necesita un carro alto para llegar aquí Porque un poco del trayecto que recorrimos para llegar a esta zona Está como bastante así tierroso Y uno va saltando como un poquito Pero los chicos de la casa Montichelo Les dan la opción de que ellos les dan el transporte Y los traen acá Tío Frank, ¿dónde dejo mi carro? Pues justamente enfrente de un lugar que se llama El Talapo Azul Casi antes de entrar a los planes completamente Pues ellos tienen como un espacio donde ustedes pueden dejar su carrito sedán Y de ahí ustedes se van como en una camionetilla Ahí lo llevan ellos hasta llegar aquí a la casa Montichelo Así que si ustedes tienen un carrito sedán y no tienen un carrito alto Pues no se preocupen Así que bueno, ahorita vamos a seguir explorando Y les voy a dar el tour del lugar a ver qué más podemos encontrar ¡Debole! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy sí lo que muchos quieren ver Les voy a hacer el tour por aquí Por la primera cabañita Aquí caben unas 2, 3 personas máximo Y justamente por aquí tenemos esta tina Justamente por acá ustedes se van a bañar Ya vamos a hacer unas tomas en la piscina Y nos vamos a poner Vamos a decorarla con una florcita Y nos vamos a poner aquí Va a ser unas tomas épicas Pero justamente aquí se ve todo San Marcos Todo San Salvador Y aquí tenemos el cuarto Esta es la primera habitación para una pareja Para dos personas O máximo para tres Pero bueno, específicamente aquí tenemos ya una cama Para que duerman así cómodamente Y justamente al venir Algo que sí me gustó es que Bueno, es que estos bichos piensan en el cliente Aquí nos dieron un repelente de insectos Porque hay lugares que si hay un talego de insectos Y no te dan nada Pero les cuento que aquí hay alguito de insectos Pero no se preocupen Porque les van a dar este botecito que ven por acá Por acá tenemos también una cafetera Por si quieren echarse unos cafecitos Les dan aquí una botella de agua La cual ya me terminé Va, para que vean que no es paja Aquí está el cafecito Cómodamente Y por aquí también tenemos Esta, bueno, prácticamente Toda esta pared está hecha como de De un vidrio Para que tengan una vista panorámica completamente Unos sillones por aquí Para que pongan sus cosas Justamente por acá Bueno, les cuento que por aquí hay un señor que cuida Que muy amablemente nos regaló aquí unas mandarinas Así que si a ustedes les gustan las mandarinas O les gustan las naranjas Don Víctor lo va a tener como una dieta Justamente en este botecito también tenemos unos cactus así decorativos Tenemos unas velas Que ustedes pueden encender para Encender la llama del amor Cuando vengan aquí con su Con su bomboncito Y algo que tenemos por aquí Que es bastante curioso Y realmente le da un plus a este lugar Porque ustedes dicen Tío Fran, tenés aquí una vista panorámica Pero es el primer lugar que veo Que tiene una vista panorámica Y que te da un telescopio Para que vos mides toda la ciudad Realmente ya le hicimos ahí unas pruebas Y se logran ver Uy chicas, hasta la torre milenio Se logran de multiplaza Se logran ver incluso una cancha de fútbol Que está por aquí cerca Están los bichos jugando Bueno, ya justamente por aquí Tenemos lo que es el baño Obviamente Hay gente que cuando viene a lugares así Lo que más les gusta es el baño Realmente está bien bonito Tenemos por aquí un espejo Para que se haga Ya te puedo peinar Tenemos por aquí un espejo Para que se peinen Vale Agüita por aquí Una toalla Por aquí el champú Se lavan las manos Vale Bonito Por aquí también tenemos más cálidos decorativos Una pezzi Para que ya les... No te voy a la toalla No te preocupes Una toallita Y lo que me ha gustado más Dicho Es que me watchen este baño El Víctor Música sexy Aquí se pueden bañar Con una vista panorámica Aunque imagínate Déjenme pensar Alguien puede ir a otra loma Tengo otro telescopio Como ya no te quiere Ay no Pero bueno Está bonito Y bueno Entre algo que sí está curioso en este lugar Es que tienen unos baños inteligentes Y cuando uno se aleja Se cierra Esa tecnología Bichos Solo se ve en Corea del Sur Y ya por esta otra parte Tenemos lo que es como una terracita Que han puesto como una mesita Por si ustedes se quieren venir Bueno aquí también una banquita de cemento Para que ustedes se echen un cafecito en la mañana Con una vista así de increíble Así que bichos Ahorita los voy a dejar Como unas tomas de apoyo Bien riquis Corre video Corre video Además de la otra casita Que les acabo de mostrar Que les contaba Que era para una Dos o tres personas Máximo Tenemos esta otra Por si ustedes vienen ya en grupos De más personas Digamos hasta ocho máximo O sea ocho Abarcando la que les acabo de enseñar Y otros cuatro que vayan por aquí Quedan ser Esta se llama Finca La Bendición Justamente por aquí Tenemos unos silloncitos por acá Un comedor que realmente Está súper grande Para una reunión familiar Que pueden hacer por aquí O alguna reunión de amigos Se pueden sentar aquí En esta gran mesa Y comer a gusto Pero bueno Les voy a enseñar Como es por dentro Así que bueno Acompáñenme Porque les voy a enseñar Los cuartos Y todo lo que encontramos Por aquí va Aquí tenemos otra cama Siempre todos los cuartos Tanto aquel que les acabo de mostrar Como este Les dan agüita por acá También tenemos más cactus decorativos Están sospechando Que a los dueños Les gustan los cactus Por aquí también tenemos El baño va Aquí para la ducha Espérate como por aquí Tenemos por aquí va La ducha Bastante cómoda Para bañarse en las montañas Aquí tenemos El lavabo Lavabo, lavamanos Lavatras Como le quieran llamar Y justamente aquí En este otro sector Tenemos lo que es Como una cocina Por si ustedes se quieren Cocinar algo Aquí tenemos una cocinita Aquí para lavar la fruta Aquí tenemos una cafetera Por si ustedes quieren agua Y justamente aquí Aquí tenemos Como una especie de Sofacaba Con una Esto es una chimenea Si es como una Como una mini chimenea Aunque hay que aclarar Dicho es que Si ustedes se hospedan En esta que les acabo de mostrar Pues si van a tener acceso A lo que es la cocina En un caso Sean unas cuatro personas Y reservan esta Que está por aquí Que les acabo de mostrar Si tienen acceso a la cocina Pero si ustedes reservan La otra La que se llama Cueva Monticello Pues si solamente Son dos personas O tres No van a tener acceso A esta cabañita Pues ni a la cocina Así que digamos Si ustedes quieren cocinar Y son unos cuatro Unos tres aproximadamente Y quieren hacer Sus alimentos aquí Pues tienen que reservar Esta que se llama Finca La Bendición Así que aclarar Así que aclarar los bichos Finca La Bendición Tiene cocina Y la otra Que es la cueva Monticello Pues no Pero igual Si ustedes se quedan En la finca Monticello No quiere decir Que no van a tener alimento Igual ustedes pueden traer Su comida O incluso con los chicos De la cabaña Monticello Te pueden poner de acuerdo Porque ellos Te pueden traer Diferentes comidas De los diferentes restaurantes Que hay en los planes De render Así que vamos a seguir Investigando la zona Y ahorita les cuento Tío Frank Lo más importante El precio Debole ¿Qué horas son Sophie? Estamos aquí con Sophie Las 5 y 10 A punto de ver El atardecer Y como en un minuto Bajo toda esta neblina Toda esta neblina Que están viendo ahorita En pantalla Nos tapó la visión Es que yo creo Que nosotros tenemos Algo así como Una maldición No Ya hemos visto Atardeceres bonitos Pero Pero el 80% De las ocasiones Pasa alguna circunstancia Natural Que no podemos explicar Del por qué No vemos un atardecer bonito Pero bueno Que esta neblan No nos agüite Tal vez más tarde Tal vez se pone más tensa Y baja Pero ahorita Básicamente Está todo tapado Por esta niebla Pero bueno Seguimos Y bueno Ahorita ha caído El atardecer Y bueno Yo dije Iba a esperar Hasta el amanecer Para hacerme una foto Pero ahorita No sé si el amanecer Se va a ver así de chulo Pero miren Que precioso Así que bueno Ni modo No hay maldición No hay maldición No Solo un ratito Se puso así Así que bueno Hoy sí La regada Es que no ando otra ropa Pero bueno Solo para la foto Para que va a estar heladita Va a estar Heladita Y un solo Sin tanta paz Qué bella es la vida Chicos Yo a ese me pregunto Bueno Últimamente Yo me he fijado Que mucha gente Está visitando El Salvador Tío Frank Que pex Ha cambiado O qué onda Entonces bueno Y es que realmente El Salvador Siempre ha tenido Estos paisajes naturales Estas vistas Solo que Conforme va pasando el tiempo Pues la tecnología Da chance de que Bueno Que ustedes me dejen Entrar a sus hogares Y les muestre esta belleza Que otros creadores De contenido Grave en lugares De El Salvador Y se ven a conocer Por medio de internet O sea El Salvador es que No es que El Salvador Ha sido feo En el pasado El Salvador realmente Siempre ha tenido Estos bellos paisajes Así que bueno Creo que ya hablé demasiado Aquí les voy a dejar Con una toma sexy De este atardecer Y de su sexy servidor Así que No sexo servidor No Sexy servidor Cortí volvemos ¡Gracias! Bueno y les cuento Hasta cuando le digo a Sophie Que es mi esposa Se han de poner así Bien alegres Pero bueno Próximamente La uva de esperela Y no me les cuento Que ahorita Se llegó la hora De la cena Les cuento Que si ustedes Rentan la cueva Michelle Que es esta que tenemos Que es esta que tenemos Aquí atrás La que les hemos enseñado Que es como transparente Bueno No tienen una cocina Donde cocina Sus alimentos Pero Ustedes pueden pedir A domicilio Diferentes restaurantes Que hay En todos los planes De renderos Ya sea Pupuserías Del ático Pueden pedir Pizzas De ikatú Café Y bueno Hay un sinfín De restaurantes Que ustedes pueden pedir Solamente le dicen Aquí a los chicos Encargados Que es lo que quieren pedir Y ellos Sin ningún problema Se los van a traer Así que bueno Ahorita vamos a tener Una noche romántica Con Sophie Y después toca Una noche de travesuras Después toca la vacuna No miren Tenemos por aquí más Nos dieron aquí Un vino Eso sí ¿Cómo se llaman Estas ondas pues? No Yo creo que es como Ay Él dijo el nombre Pero no sé Es como Fruta fermentada Ajá Ay Pero que tiene un nombre Espérate Es Uva verde Sidra Creo que es como sidra Algo así Así que bueno Les cuento que nosotros Aquí Es que miren Esta belleza de vista Pero chula Para tener una cena Aquí Aquí al final Sophie y yo Optamos por pedir Unas pizzas De Icatú café Esta es de pollo chipotle Y esta es de peperoni Así que Hoy sí Hora de comer y cenar Provechito Y bueno Ahorita ya han apagado Todas las luces Y quería que vieran Y quería que vieran Un poco Cómo se logra ver Todo este paisaje Básicamente se ven Un montón de luces De toda la ciudad Pero bueno Nosotros ya no vamos A dormir Así que bueno Nos vemos mañana En la mañana Al día siguiente Buenos días chicos Les cuento que El día ha amanecido Un poquito así Como ventoso Con un poquito de viento Ahí me van a disculpar La cara que me acabo de levantar Pero me levanté temprano Para mostrarles Este bello Amanecer chicos Así que buenos días Gracias Y bueno, les cuento que nuestra estadía aquí ha terminado. Puedo decir que este es el mejor hospedaje con la vista, casi que el 360 que yo he visto aquí en San Salvador. Y bueno, varios se están preguntando, tío Frank, ¿cuánto vale? Pues les cuento que, bueno, los precios van desde 129 dólares para dos personas. Hablando ahí un poco con los dueños, pues me contaron que esta habitación, la cueva Monticello, tiene un máximo para unas tres personas. O sea, normalmente en esta cama que están viendo, pues tiene un espacio para dos personas, pero cómodamente dice el que les puede extender un colchón, un inflable para que quepa una tercera persona, pero ahí es para el gusto de cada quien. Entonces, bueno, ¿dónde lo reservo, tío Frank? Pues lo pueden reservar en el Instagram de la casa Monticello, que se lo voy a estar dejando por aquí exactamente, solamente lo ponen así y así les va a salir. O si, bueno, ustedes no manejan mucho Instagram, lo pueden reservar por medio del WhatsApp que va a estar apareciendo por acá también. Y si, bueno, no les gusta Instagram, no les gusta WhatsApp, lo pueden hacer por Airbnb que en la descripción igual les voy a estar dejando el link. Así que, bueno, ahorita les cuento que nuestra aventura aquí termina, más no el video. El video no ha terminado, bichos. No se estén apaciguando, no se estén yendo de este video. Ahorita les voy a enseñar otro lugar bien chido que es en los planes de Renderos, que es perfecto para ir a desayunar. Así que, ¡vamos! Y bueno, les cuento que para desayunar. Nos hemos venido a este restaurante que se llama Casa Campo. Bueno, por lo menos esta sucursal está ubicada justamente en la calle que te llevan los planes de Renderos, justamente un pelín antes de llegar al triángulo que te dice que vas para la puerta del diablo o el de video que dice que vas para Panchimalco. Entonces, para que se ubiquen también lo pueden poner en Waze como Casa Campo o planes de Renderos y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Pero bueno, les fruto que venimos aquí a echarles unas pupusas de desayuno. Yo me pedí un frozen y un chocoratío caliente. Ando ahí unas ganas de, bueno, dice que si comes algo heladito con un chocolate te puede doler el estómago, pero es verdad. No, yo sabía que no era bueno combinar caliente con helado, pero... Bueno, lo averiguaremos más tarde en el baño. Pero bueno, ahorita estamos esperando que vengan las pupusitas para mientras les puedo decir que, bueno, están algo cariñosas, como unos 40 cada pupusa, aunque eso sí, están algo grandecitas. Estamos esperando ahorita que vengan y las traigan para enseñárselas. Así que para mientras les voy a dejar el menú a continuación y nombre les voy a dejar esta belleza vista. La guache se ve pero preciosa. La guache se ve pero preciosa. Bueno, para hacer una comparación Esta es la pupusa que nosotros pedimos La normal, entre comidas Porque ya de por sí está grande Pero esta que ven alrededor es la pupusa loca La que vale 7 pesos Sí se ve enorme Yo creo que bien se la arpan entre unos 4 Bueno, ahí sí Llegaron las pupusitas Vuelvo y hago la aclaración Están enormes Haciendo cálculos Bien, parece como que fueran dos pupusas Así que miren Aquí les vamos a hacer la respectiva prueba Yo me pedí 3 revueltas Aunque yo creo que ya hay 1 Normalmente queda aquí 2 con 2 de estas Así que me va a tocar compartir la mitad Pero miren Cómo se ven los ingredientes Así que sí Ya es demasiada pata Vamos a inspeccionar aquí el curtido Ufa Y con un poquito de salsa Que la salsa de abica, sopile, choi Se ve bastante espesa Que así tiene que ser la salsa No tiene que ser así bien ¿Cómo lo digo? Rala No tiene que ser así bien rala Tiene que echarle tomate con amorcito Me voy el tomate por otro lado No tiene que ser así ¡Gracias! Y bueno chicos, así terminamos esta aventura Y me van a disculpar las fachas niñas Pero es que realmente sí ando en pijama Así que ahí si ven quedando la cara un poquito inflada O un poquito así despeinada Porque cuando uno se levanta realmente así se ve Así que pueden decir que ahora vieron como me veo yo naturalmente No me arreglé para este video Pero yo sé que ustedes me quieren y me aprecian Así un poco revolcado de la vida Pero bueno, así terminamos la aventura del día de hoy Conociendo la casa Monticello Aquí en los planes de Renderos Igual si ustedes quieren reservar aquí en la descripción Les dejo toda la información que necesitan saber E igual hayan conocido este nuevo lugar Para venir a comerse unas pupusitas Aunque están algo cariñosas pero tan ricas Digamos que una pupusa Son como dos pupusas Así que si ustedes normalmente se comen tres pupusas Pidan una y media porque son algo cholas Y les cuento que bueno, si ustedes vienen a la casa Monticello Quieren buscar más restaurantes o lugares que pueden visitar Cerca de los planes de Renderos Por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción Con más lugares que pueden visitar Y que realmente están bastante cerca de este Airbnb Pórtense bien y no olviden dejar su like Y si están nuevos en el canal suscribirse Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!